¡Suscríbete y dale a la campanita! Primero, pero primero, como lo que estamos haciendo normalmente, efemérides, sí, pequeñas son importantes, las he reducido bastante porque creo que haré otro vídeo aparte de estas cosas que me están gustando y está gustando tanto la gente. Es un poquito de cultura general, hay gente que no le gusta la cultura general, pero bueno, no se la vamos a poner y luego ya el que quiera las verá. Bueno, decía Ken Robinson que no sabemos lo que podemos llegar a ser hasta que no sepamos lo que somos capaces de hacer. Muchas veces no nos hemos visto, la mayoría de la gente, no nos hemos visto en las situaciones límites necesarias para saber lo que somos capaces de llegar a hacer. Bueno, yo como exmilitar profesional, aún así, os puedo decir, no era de un cuerpo precisamente blandito, que la mayoría de la gente no tiene ni puta idea de lo que es capaz de llegar a hacer. Pero bueno, dicho esto, el 7 de febrero de 1871 en los Estados Unidos, el dentista James Bill Morrison patenta el taladro accionado con el pie, ese que os gusta tanto cuando vais ahí al médico. Pero algo cinco años después que pasó en 1876, brutal Alexander Graham Bell patenta la invención del teléfono, cuya idea había tomado del italiano Antonio Meucci. El 7 de febrero de 1897 Benito Beretical II ingresa en la Real Academia de la Lengua, gran honor. Y el 7 de febrero de 1934 en Valencia, Juan de la Cierva hace la prueba de descenso y despegue de su autogiro en la cubierta del portaaviones de Edalo. Tremendo invento. Yo donde vivo los veo cada vez por tres pasar por aquí, hay mucha afición a los autogiros y me parece maravilloso. El 7 de febrero de 1962, ojo, entra en vigor el embargo estadounidense contra Cuba, embargo que se mantiene a día de hoy. Aunque se han levantado cosillas y bueno, pues intentan hacer cosas, pero ahí sigue. El 7 de febrero de 1971, ojo, con esto en Suiza, un referéndum popular aprueba por mayoría de dos tercios, dos tercios, nada más, la concesión del derecho a voto a la mujer. El 7 de febrero del año 92 ya, 1992, se firma el Tratado de Maastricht, por el que se establecen las intenciones de la Unión Política de la Unión Europea. Auténtico desastre, ya lo estamos viendo. Y el 7 de febrero de 1999 pasa algo que fue algo bastante controvertido y chungo. El gobierno de Ucrania decide poner en marcha el tercer reactor de la central nuclear de Chernobyl, con el siguiente canguele en occidente, claro. Y bueno, el 7 de febrero del año 2000, el laboratorio Pfizer, creador de la Viagra, entre otras cosas, y la empresa Warner Lambert, se fusionan en una operación de 90.000 millones de dólares, creando así una de las más grandes farmacéuticas. Y bueno, ya hemos visto en estos meses su poder. Bien dicho esto, ¿qué pasa con los exchanges? ¿Por qué Kraken? Yo, primero por antigüedad, Kraken es uno de los grandes que ha pasado ya varios calvarios, grandes bajadas, no le ha afectado absolutamente para nada todo lo que ha pasado esta vez, ni lo que pasó en 18-19, en la caída anterior. Fue el primero en el cual pudimos estar retirando ya en el año 17-18, retirando Fiat, muy barato, 9 céntimos de euro, cuesta enviar, la cantidad que sea, esto no es un porcentaje, 9 céntimos de euro, tú envías a tu banco una SEPA, la transferencia SEPA de tu banco a Kraken o de Kraken a tu banco la tienes en el mismo día, si lo haces por la primera hora de la mañana, y lo tendrás a lo largo de la tarde si lo has hecho por la mañana. Si ya haces un viernes por la tarde-noche, pues evidentemente trabajan y esas cosas, y pues se irán y te llegará el lunes y viceversa, ¿no? Pero es algo muy, muy rápido. Tienen un montón de opciones, tienen casi como, bueno, en pares tienen 180 y pico, creo que son criptos, pero en pares tienen muchos más, evidentemente, porque tienes pares contra el dólar, contra el euro directamente, con lo cual te evitas cambios contra el títer, contra Ethereum también, o sea, bueno, es tremendamente eficiente. Puedes hacer futuros, por así decirlo, ¿vale? Vamos a ir perdiendo poco a poco, y lo vais viendo, el fuelle, con todos estos exchanges, que, bueno, pues ya no permiten hacer futuros a los que están en España, en Europa en general. Entonces, bueno, en Kraken lo puedes hacer hasta 5x, sí, pero bueno, pero los puedes hacer. Y, bueno, yo creo que más allá del que quiera hacer algo más allá de eso, bueno, pues cada uno en su locura, pues que haga lo que le dé la gana. Evidentemente, ya sabéis que eso ya es una cuestión de cada uno. En cuanto a staking, ¿vale? Hasta el 24%, ojo, en staking tenemos un staking flexible de Cardano, tenemos en Atom, es flexible, y entre el 18 y el 22 no tan flexibles, ¿vale? A 21 días. Tenemos de Ethereum, tenemos de Flow, de Kaba, de Kusama, tenemos un montón, ¿vale? De ellos. Tenéis que, hay que estar atento a lo que hay en cada momento. Es muy buena la plataforma de staking, es muy sencilla la plataforma, es de lo más sencilla que os podéis imaginar. Hay que acostumbrarse porque es diferente a las demás. Y luego tienes la parte de Kraken Pro, que es una plataforma de trading como cualquier otra, de las que hemos trabajado siempre. Y bueno, pues aquí puedes hacer lo que más rabia te dé. ¿Qué quieres hacer? Trading en spot, ¿vale? ¿Qué quieres? Margin trading, margin trading, staking, staking. Tienes todo lo que quieras hacer, ¿vale? Bueno, usted dice, pues, sus compras están más de 185 criptomonedas y se van cada día agregando más. Es uno de los exchanges que ha tenido mucho cuidado de ir poquito a poco añadiendo criptos hace un par de años, puedo decir, que a lo mejor tenía 20 pares, ¿eh? O sea, y es un exchange antiguo. Es un exchange que tiene licencia bancaria en Estados Unidos, con lo cual creo que eso también habla mucho de ello. No la tiene desde ahora, la tiene desde el año 19, si no me equivoco. O sea que, bueno, personalmente para mí es el mejor con mucha diferencia. Luego ya si queréis hacer futuros de otra manera, pues ya hablaremos de otros exchanges. Pero vamos, durante estos días os voy a dar un poquito el coñazo con Kraken y os dejaré un link por aquí debajo. ¿Por qué? Os doy el coñazo porque para mí es el mejor para la gente que empieza. Y creo que es el canal de lo que hay que preocuparse es de la gente que empieza. Los que ya sabéis mucho, pues bueno, pues felicidades. Ya sabéis que Kraken existe. Aunque solo sea como paso para mandar dinero a vuestro banco, es el mejor con mucha diferencia. Y bueno, a partir de ahí ya cada uno decide lo que quiera. En cuanto al mercado, ¿cómo está el mercado? Hay amigos, pues fijaros como el SP500 que está a puntito de cerrar, que le queda una hora y 25, está intentando atacar la zona de resistencia que tiene ahí, muy cercana a los 4.000. Bueno, muy cercana a la zona de resistencia, son los 4.200, están 4.158. Bien por el SP500. Bitcoin, ¿vale? No está, no se le ve con tantas ganas y tan fuerte, pero tampoco se le ve mal, ¿vale? Aquí anda, fijaros, la pedazo de vela de cuatro horas que ha habido aquí. Vamos, si no vamos a una hora, vamos a ver un poquito más claro, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Un pedazo de subidón al de 6 a 7 de la tarde, pero de 7 a 8, ¡pum!, se la ha comido para abajo y casi se va al carajo. Pero los alcistas siguen ganando terreno poco a poco, con un poquito menos de volumen, sí, pero bueno, no está nada mal. El volumen que se está moviendo da gusto ver que se menea. Entonces está bien, están peleando, pero yo sigo sin ver chicha y limonada. ¿Qué pasa? Que en este tiempo tenemos que mantenerlo todo un poco en, digamos, ¿cómo decirlo? En tierra de nadie. ¿Por qué? Si yo mantengo en tierra de nadie el RSI en cuatro horas de diario, sobre todo el de diario, ¿vale? Ese más importante. No muy arriba, si luego consigo ir bajando poco a poco, cuando llegue el día 14, que nos van a dar unos datos de inflación, si son buenos tendré margen para subir bastante bien, el mercado confiará en esa subida, sobre todo si hay volumen, las rupturas y demás, pero si son malos también tengo que tener un buen margen de caída. Entonces, por eso el mercado se mantiene en tierra de nadie. Sí, sigo pensando, pues bueno, pues el RSI sigue cayendo, poco a poquito, el BLX, fijaros lo que decíamos, ¿no? Necesitamos ver qué había pasado y cada día vamos viéndolo. Aquí ha subido un poquitito. Lunes, martes, domingo. Ha ido subiendo poquito a poco, pero muy poco para ser martes. Los martes, que es el día que a mí me gusta ver el volumen, ya en el cual tenemos que empezar a pensar en serio. Pero bueno, perdón, es del lunes, miento. Martes es hoy, que estoy un poco yo perdido. Hoy que no. Entonces, el del martes lo tendremos mañana, esperemos a ver si sube un poquito. No sé si va a subir mucho o poco, pero se va a domingo o lunes, pero lo lógico es que subiera hoy martes. Debería subir algo. Si sube en línea a estos días, podrá ser un muy buen indicativo, ¿vale? Entonces, a partir de las 12 de la noche, más o menos, podremos verlo. Estarles atentos. O si no, mañana por la mañana. Tampoco es algo que tenga que ser algo inmediato. Pero sí sería muy bueno ver que el volumen aquí en el VLX, bueno, pues se mantiene, por lo menos en este rango. Si se mantiene más abajo, a mí no me gustaría, pero nada. No obstante, pienso que los datos van a ser buenos, sinceramente. O sea, si yo, hemos hablado muchas veces de la criptoprimavera, que se produciría y demás. Se nos ha adelantado un mes, pero es que también, ciertamente, si el halving se va a ir a abril en vez de mayo, pues bueno, pues sería ese mes adelantado de la vez pasada, del año 18, que empezamos en febrero a subir. Pues este año hemos empezado, esta vez hemos empezado en enero. Estaría bastante bien. El resto de la economía no está para muchos trotes. Entonces, quizás haya mucha gente que piensa que entre los 25 y los 28 vamos a tener una súper mega trampa. Inclusive que no vamos a pasar de lo que hemos pasado de este máximo de 24.255. Yo no lo sé, sinceramente no lo sé, pero tampoco lo estoy viendo mal. O sea, simplemente está acumulando, estamos haciendo una zona de acumulación. Ha habido una pequeña distribución, que no me ha molado, que ha sido en esta caída. Pero vamos a ver cómo responde la siguiente subida que haya, si la hay. Si tenemos subida y responde bien, esta distribución que hemos tenido en esta zona, bueno, pues se podrá compensar de alguna forma. La zona de soporte principal para mí sigue siendo la zona de 21.500, máximo a la zona de 20.400, donde tengo esta línea roja aquí marcada. De momento, mientras respetemos esas zonas, seguimos en un terreno alcista. No hemos confirmado, mientras no pasemos los 25.000, vuelvo a repetir la tendencia alcista, tenemos que pasar esta zona, a mi modo de ver, según mi escuela. Y, bueno, pues también respeto a mucha gente que dice que bajaremos a la 12.500, es una posibilidad, sigue estando ahí. No lo olvidéis, ¿vale? No lo olvidéis, porque cuando nos olvidamos de eso es cuando se nos va toda la mierda. Y a medida que vayamos consolidando posiciones, ¿vale?, podremos ir aumentando el riesgo. Mientras esas posiciones no se consoliden, yo mantengo mi riesgo, pues en niveles bastante bajitos de momento. Porque prisa no hay, no hay ninguna. Tenemos que pasar todo el 23, señores. O sea, no os volváis locos, ¿vale? Las altcoins se comportan muy bien. Bueno, por ejemplo, Ethereum, muy bien, intentando ir otra vez a la zona de resistencia. El total market ha subido y Bitcoin ha bajado en la dominancia. Con lo cual, bang, bueno, dólar index se mantiene en su zona. Peleando con la media de 50 es algo normal. El resto de monedas mundiales ha ido a tomar por culo. Pero las altcoins se siguen comportando muy bien. Como decía, como decía, lo diré, joder, estoy un poquito espesito, ¿vale? Gabriel, en el grupo VIP, evidentemente las de inteligencia artificial han pegado subidas tremendas. Muy buenas, muy, muy buenas. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo qué es lo que está de moda en cada momento. Desde ya, ¿vale? Los que vais siguiendo altcoins, desde ya lo que está de moda en cada momento hay que seguirlo. Hay que buscar esas tendencias. Fijaros cómo VR ha subido un 83%, GRT lo tenemos aquí con un 64%, KLU un 30%, FED 25%, tremendo. NACA 23, PDX, bueno, tenemos aquí TRIAS un 21%, INJ otro 20%. Se está comportando brutalmente espectacular. Está ya en zona de resistencia, aquí ya teníamos marcada. La zona de apoyo ni siquiera llegó, con lo cual sigue teniendo muchísima fuerza. Matrix, también otro 20% al alza. Es brutal, es brutal lo que está haciendo. Se ha ido a una zona de resistencia importantísima, ¿vale? Toda esta zona de apoyo es una zona de resistencia importante. Yo creo que aquí va a descansar un poquito aproximadamente a los 0,45. Vamos a marcarlo, ¿vale? Creo que más o menos aproximadamente esto va a ser una zona de reposo. Debería de serlo. CHILID también un 20%. CHILID ni mundial ni leches. Después del mundial es cuando reacciona. ROSE también, 17%. Sé que hay gente que está con ROSE atrapada desde hace tiempo. Bueno, pues a ver si lo vais recuperando. Estaría bastante bien. SEACOIN, bueno, SEACOIN para mí es KakaCoin. Yo ni la tocaría ni con un palo de lejos. FIAR también anda por ahí. LINA. O sea, muy bien en general. Fijaros, Compound un 10%. IOTX, Maker otro 12%, o sea, está tremendo. LEED, 10,5. TITA, otro 10%. O sea, están muy, muy bien. Todas esas altcoins que, bueno, pues todos los, yo sabéis que tengo algunas, que tengo unos trozos por ahí. Bueno, pues bienvenido sea en GINCOIN también recuperándose. Todo lo que se recupere al alza. Colchón para una posible posterior caída. Bueno, es, ya veremos a ver cómo se, cómo se desarrolla. Yo en todo caso, muchas de las que tengo, sabéis que tengo pequeñas cantidades, trocitos. Yo no soy muy amante de las altcoins, pero sí que es cierto que algunas sí que tengo. En su momento iré viendo si las cambió a dólares o las pasó a Bitcoin. Que eso es lo bueno que tiene. Porque tú hayas comprado una altcoin contra el dólar. No quiere decir que la tengas que cambiar contra el dólar. En su momento iré viendo cuál es el cambio más adecuado para ella. Ya sabéis que, por otra parte, yo sigo mucho, yo sigo mucho las altcoins contra el Bitcoin. Para mí es un cambio más peligroso, hay que tener cuidado. Pero, ciertamente, hay algunas que me gusta bastante más. No solamente eso, sino que como las sigo desde hace muchísimos años, desde que han nacido contra Bitcoin. Pues, entonces, bueno, pues ahí las suelo tener un poquito más de cariño. En fin, poco más que añadir. Seguimos en un mercado lateral, un mercado de espera. Espero que no sea, valga la redundancia, mucho tiempo de espera. Al menos para intentar, a ver si ha intentado ya se atacar a los 25.000. Cosa que estaría bastante bien. Y nos podría dar bastantes pistas de por dónde puede seguir todo eso. Pero, ciertamente, como ha dicho Gabriel también, desde hace seis meses esto parece un velatorio. Porque entre la primera caída que tuvimos y toda esta zona horizontal de mercado, aunque ha habido buenos movimientos en los que se han podido ganar bastante dinero, la caída de FTX, toda la zona horizontal desde noviembre hasta enero ha sido tremenda. Bueno, esta recuperación viene bien. No es la madre de todas las recuperaciones, ni mucho menos. Pero el haber atravesado la línea de tendencia principal es bueno, bueno, bueno. Así que, bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir como chacauta y la guardar un poquito de liquidez para las oportunidades que puedan venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.